El robot Susanito es una máquina con autonomía que sirve para medir la temperatura corporal de las personas y cuenta con un dispensador de gel antibacterial que tiene como objetivo reducir los contagios del COVID-19 entre las personas que se encuentran formadas en los establecimientos comerciales. Su creador, Uriel Gómez García, estudiante del Cebetis 91 de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, explicó que para el diseño de este robot se emplearon sensores y tecnología Arduino. Para esto implementamos el uso de la tecnología Arduino, en la cual usamos sensores, motores y además de otros dispositivos. En este caso, para la toma de temperatura, usamos un sensor infrarrojo de temperatura, el cual toma la temperatura corporal de las personas. A menor sea la distancia a la que se encuentra, más exacta es la toma de temperatura. Para saber esto, usamos un sensor ultrasonico, el cual nos ayuda a saber a qué distancia se encuentran las personas. Además, para que el robot sea autónomo, usamos sensores seguidores de línea. El robot se detiene en el momento de detectar una línea negra. Esto permite que pueda hacer toda la operación para la detección de la temperatura. Aprovechar el momento para ya pensar en alguna manera de hacerlo funcional, que opere en algún lugar para ver cómo se desempeña ya por un largo tiempo de trabajo y ya empezar a lo mejor a dar el siguiente paso. En el diseño del robot fueron consideradas las personas que se encuentran en sillas de ruedas o de baja estatura, por lo que se adoptó un sensor en la parte media, donde podrán hacer la toma de la temperatura. El proyecto ha tenido resultados favorables, con medallas y reconocimientos obtenidos en diversos concursos nacionales e internacionales. Con imágenes de Jesús del Carmen, reportó para Meganoticias, José Luis López.